Lo grande que podemos proponer es lo que somos nosotros, lo que somos de verdad. La grandeza de lo que yo le puedo ofrecer es mi trabajo, es mi honestidad. Nosotros tenemos que reconocer lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Yo lloré mucho por el temor de lo que podía pasar con mi hijo, porque podía tener malformaciones. En definitiva, lo entregamos a Papa Dios. Para mí, para mí, para mí, para mí, en la vida. Él me lo dijo, lo que yo le voy a para la vida.